El partido, el celeste que viene por el área va quedando por la derecha Aquí querían meterse pero hay que sacarla y tomar la mando Hacia la mitad de la cancha donde viene David Bautista Quiere penetrar por la zona defensiva del equipo del Real Tutuapa Esa pelota termina dividida, sigue, insiste, la lleva El bailoteo, quiere sacar una jugada pero está bien parado El equipo que defiende justamente el Real Tutuapa Una marca por la derecha y el balón que se va perdiendo para Sánchez Estimados amigos, en los primeros segundos de la etapa De la etapa de complemento con el marcador 0x0 Aquí estamos con Coca, estamos con el profelino Y con Adelpo para compartir con todos Ustedes viene el centro, penota dentro del área Ataque de las tablas, cumple, que buena salida El rechazo bonitito que va prolongando desde atrás Violento, tiro, el balón que termina abierto Y se va perdiendo para afuera, convirtiéndose en despeque de meta Es un despeque de portería, buena red interna delimitado Y así, estimado Coca, estamos arrancando la etapa de la verdad Arranca la segunda parte, la final de finales en estos instantes Y el equipo de las tablas, pues llegando un poquito con más peligro Es el que toma al menos la iniciativa en este comienzo de la segunda parte Vamos a ver cómo se comporta el equipo de Real Tutuapa en el terreno de juego Dice saludos a don Joel Chum, gracias por el patrocinio A nombre de la Junta Deportiva Aquí está don Joel Chum, por supuesto, a nombre de la Junta Deportiva Un saludo también para don Mario Chum Un gran amigo, gracias también por los refrescos que nos ha mandado Don Mario Chum de la comunidad de Tutuapa Señor Gloria Un saludo también para el buen amigo Weister Vázquez Chum En algún lugarcito anda Weister por ahí En plena sintonía, dice Canal 9, Concepción Tutuapa Saludos, aquí estamos en la gran final Muchas gracias, estimado Coca, Ferdinand Se le abrió demasiado la pelota y está perdiendo para la final Y en inmediatamente, tablas arriba, corte de Ramírez Pelota sobre zona central Tiene Hernández con cuento, cabrota de entrada Y el cabezazo muy bueno, va corriendo tras el balón Aquí lo quiere quemar todavía con vida En la línea de ataque de Dín Calderón Calderón es marcado por dos Reboto negociando lateral Por lo que tenemos un lanzamiento lateral desde derecha En favor del equipo del Real Tutuapa Está metiendo presión, ya va corriendo Porque tiene buen resorte Luis Cinto Que ya estaba metiéndose en la 5'50 Tiene ese servicio la mano Cavendazo de las entidad y boca la remate ¡Gol! ¡kien! ¡Gol, gol, gol Gol, 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 gol gol, 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 gol Perdo en llegar por los reposos y al talked aquí El bienvenido señor gol Así de rapidín mi fin Ferdinand 1 por 0 mi estimado Coca Si llega el invitado especial para esta hora de la tarde Y es el equipo de Real Tutuapa Quien marca el primero después de una serie de rebotes En el área pequeña prácticamente nadie pudo despejar Llegó el zaguero pero prácticamente esa pelota había ingresado Topa en la red y así se decreta el primero para el equipo de Real Tutuapa A remar contra corriente el equipo de las tablas Que tiene con qué, me parece que sí Ferdinand ha aprovechado un error Y en estos instantes aquí está el conjunto de Tutuapa Comenzando a ganar, se acerca, se va Encaminando para el bicampeonato el cuadro de Real Tutuapa La gente por acá atenta la expectativa Y vamos a ver cómo reacciona el equipo de Atlético de las tablas En cierto mi estimado Coca Vamos a ver qué reacción tiene con ese gol Él apareció mi estimado profe porque llegó con una pista defensiva en las tablas Y aprovechó Ferdinand Pueden ponerla por arriba y sin posibilidad de hacer algo por intermedio Del portero Elvin Chum Y nosotros saludamos a la junta directiva de Twin Buca Y patrocinadores para la contratación del narrador deportivo Todos ellos radicados en la Unión Americana Saludos a Elvin Simón Juárez A Cliserio Simón A Elvin Simón William López Benjamin Domingo Edgar Tomás Gabriel Levi Ramírez Rubiel González Elmer Domingo Álvaro López Edelpo Juárez Y Junior Simón Para la... para esta oportunidad Y bueno, muchísimas gracias a los amigos quienes, bueno, hicieron lo posible De poder enviar ahí sí su granito de Aarón hacia Arena Para poder contratar a su persona Don Quique Rodríguez en esta oportunidad Sí, claro, muchas gracias Yo lo multiplico, gracias hermanos Estamos unidos por este tremendo apoyo Por traerme hoy y traerme en el 2023 Leónel Ramírez Con sus hermanos Gloria, Rodolfo y Joel Qué bonito Aquí tenía cierta dificultad el golero Alfonso Ramírez Desó a su cabecita y se reanuda a la sección del partido con Despeque Largo Está quedando frente a Valaria Busca tu mapa, cabezazo Una división está dando problemas al portero chumper Reaccionó oportunamente Y se quedó con el balón cuando marcamos 5 minutos Aquí está el Despeque Largo Esa pelota frente del área Arriba a testarazo muy bueno de Benito Que termina quitando Corre inmediatamente la línea está encima del equipo de Rianto y Europa Para controlar este avance del equipo Atlético Las Tablas que quiere empatar el partido Tiene el toque Aquí está quedando por la derecha Servicio largo Benito que cortó Y su colocación que tiene por la derecha Vamos a ver de los recursos del equipo Atlético Las Tablas Y encima de Boca Al R Que presenta para empatar rápido el juego Tiene que arriesgar un poquito Ir hacia el frente, adelantar sus líneas Para tratar de conseguir O el equipo de Tutuapa Cometer un error por supuesto en el sector defensivo Y poder aprovecharlo Tiene con que decir claro Está Riaga, está Bautista Jugadores que pues prácticamente son muy habilidosos A la hora de tener la pelota en sus pies Y vamos a ver si al final El equipo de Las Tablas Trata de empatar rápidamente Porque hasta el momento está cayendo Él apenas se la arranca de la segunda parte Tiro de esquina Que favorece al equipo de Las Tablas Exactamente Con buena viñada Diva Bautista Quería hacer el centro del locuro Y se la termina desviando para Tiro de esquina Tiro de esquina Buena fe Buena red Inter no delimitado Aquí está el del Vértice Estimados amigos Preparado Y jugando con todo El equipo de Las Tablas Vamos a ver aquí En el centro Cabezazo El corte defensivo Y pelota que va quedando aquí por la lateral Sigue siendo muy buena El domino de la pelota de Coronado Busca sobre el centro Está abriendo demasiado Y terminó confundiéndose Porque era una muy buena opción Para hacer daño Pero la abrió demasiado Y se va perdiendo Fue lo del rectángulo de actividad La tiene inmediatamente El equipo de Real Tutuapa Que está ganando el partido Uno por cero Uno por cero Uno por cero Al partido Gol Justamente De Ferdinandías Batenota sobre el centro Soca la barca Esta no es una media vuelta Riaga sigue Y está combinando Para Belito Belito pegó Vamos Está buscando abriéndose Inmediatamente Ya la misma autista Llega A donde viene Coronado Coronado en el 1-2 En servicio abierto Este guarda camino Pelébrase muy bien Alguien recibe El portero Estupendo el guardameta Que viene Alfonso Ramírez Como Hasta Joby Estimado de Troca Y va a ser un bebozo Así bien Se escurre La misma autista El guardameta Alfonso Tuvo que salir Porque la barrida No fue efectiva Por parte del salero Había quedado Un rebote Pero Alfonso Ramírez No tiene complicaciones Y la mandó Para Tiro de esquina Avanza el equipo del Atlético De las Tablas Va por la derecha Tiro de esquina Exactamente Tiro de esquina Buena récord ¡Eso! ¡Eso! Mira pelota arriba En el travesario ¡Eso! ¡Eso! Estupendo la defensa La defensa de Real Tuvo a precepta Uno ya está mantiendo Dentro esta pelota Mi estimado Coca Cerca realmente El equipo de las tablas Comienza a prestar con todo Va a... Un saludo que se punge Por supuesto Buscar ese empate Tan ansiado Por parte de... Vamos a pedir a los niños, por favor, hay que tener mucho cuidado, porque esto no está seguro, está tembrando mucho por acá, así que por ahí... Vamos a mejorar, mucha hambre, por favor, ya no... Puchica. Acá estamos ubicados. Qué gusto saludarles, se salvó el equipo de Real Tutuapa, decíamos en el partido, me parece que comienza a estudiar el cuerpo técnico de Real Tutuapa, a ver si se van a ver variantes en el sector defensivo, principalmente porque ya no está Ángela. Arriaga fue a buscar en la parte ofensiva, se hicieron algunos movimientos tácticos dentro del conjunto de Real Tutuapa, Barriaga, en el flaco, levantando servicio. Pero fácil para la defensa, aquí está el cabezazo, esa pelota que va quedando para Dovinio de Tito, Tito que la busca por la derecha, va carburando inmediatamente Hernández, buscaba sacar su perro del espacio, y la pelota está prendiéndose para afuera. Un saludo para Don Mario Ramírez, aquí está Don Mario Ramírez, que manda saludos a toda la familia Ramírez en Georgia. Esa pelota, está para un Sánchez que le manda que morfea al Real Tutuapa, en exactamente nueve minutos de la etapa de complemento, el marcador está uno por cero, está ganando el Real Tutuapa. ¿Qué se hizo la pelota? Los balones, que se hicieron los balones para arruinar el partido. Bueno, prácticamente se están yendo del terreno de juego, está tratando de buscar el equipo de Real Tutuapa, allá por el costado de la derecha, viene Riaga. ¡Viene Benito! Le pegó con dos balones en el campo, el árbitro y el chinga, y el remate termina perdiéndose afuera por un despeque de meta. Es un despeque de meta, buena red internet delimitado, más mensajes mi estimado profe. Sí, por supuesto, saludos cordiales al profe Minky Leines, por ahí en la tribuna, dice, saludos cordiales, vamos a ver, buenas tardes, dice profesor. Envíame un saludo a Servidio Gregorio Macario Morales, por ahí, saludos. Tenemos más de 1.300 personas conectados a través de Canal 9, a través de la plataforma digital, a través de Cabrevisión Oro Rey, toda la gente prendidísimo de la tele, porque está viendo la gran final y está ganando el Real Tutuapa, y ahora sí se perfila, la formación está buscando, está intentando también la formación de las tablas. Quiere empatar el partido, porque no se quiere quedar con ese marcador, mientras el Real Tutuapa, bueno, manda toda la gente también. Arreaga estaba en la zona defensiva, pero veo que también, Arreaga se fue hacia adelante presionando, haciendo presión a la zona defensiva de la formación de las tablas. Vamos a ver qué transcurre en los minutos del partido, mi estimado Quique. Así es, cuando marcamos 10 minutos en la etapa de complemento, el balón termina yéndose fuera de la cancha y se renova con lateral. Es un sacerdotal, muchas gracias amigos, por su presencia, en este escenario 3 de mayo, en el que les estamos saludando muy cordialmente en Tuibuca. Saludo para el Rolo 7, Rolín de Ramos, es que te contenta con la actividad, cuando viene Pasa en cabeza, aunque termina sacando recuperatito, media vuelta despegó, pero despegó muy fuerte y la planta termina perdiéndose fuera por despeque de meta, es un despeque de portería buena, red internet limitado, ya, aquí está llegando esa pelota, dos balones, para que venga la renovación del partido. La baja temperatura, hay fríos y hay mucho frío aquí, en Tuibuca, donde estamos saludando cordialmente, pero el calor humano. Toda nuestra gente que nos da esa hospitalidad y nos recibe con los brazos abiertos, hace que sintamos un poquito de calor cuando venía por la derecha, ese corte y la pelota que se va perdiendo fuera del terreno de actividad. Viene inmediatamente para el partido del equipo de Atlético, las tablas que está cayendo, uno por cero. Allá está el movimiento en la línea ofensiva, viene ese lance, pelota que él buscaba inmediatamente, por más que se acaba de entrar, se la devolvían con la cabeza, Tito que rechazó, Ramírez que no llega y viene el lanzamiento lateral. Viene rápidamente ya moviendo las piezas del equipo del Atlético, busca para hacer daño, ese balón va a pedir ya directamente al límite del área, porque aquí está replegándose el equipo del Real Tutroca. Ahí está quedando inmediatamente para reanudar el partido, la jugada por el lateral, llega cerrando, y el Tito que la robó, recio toque, pero ya cerró perfectamente la defensa que manda la pierna derecha, y la sacó, por lo que se va perdiendo para un Sánchez que le manda que por el Real Tutuapa. Gracias amigos, qué lindo, está recibiendo, compartiendo con ustedes en esta finalísima, que por el momento tiene la marca de un uno por cero, está preparándose para poner en movimiento ese talón, y viene inmediatamente Hugo, el pase chileno, Ferdinand por el total de rebote, Hernández le pegó, y pegó el H, GOLAS A CESO, Y LA P様, GOLAS A CESO, 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 GOLAS A CERRY, 2 a 0, COCA. 2 a 0, y justamente me parece que de tal manera está ganando el equipo de Real Tutorapa, un error de la saga, dejando esa pelota viva, picando allá, y así como los grandes primero hacen que la pelota pique, y en el césped toma un pique extraño, la pelota se va metiendo, el guardaventa logra rozar, pero prácticamente ya no pudo quitarnos en estos instantes saludos ahí para Heidi y Colombita están viendo en la clínica de vacunación en el CAP de Concepción Tutuapa, dice por supuesto, en la clínica de vacunación un saludo correal para ellas por supuesto, ahí en plena sintonía a través del canal 9 de Concepción Tutuapa, queremos también agradecer la lista de futuros patrocinadores para Quique Rodríguez es el próximo